¡Vamos a chico! ¡Vamos a chico! ¡Voy a todos! ¿Voy a los pares? ¡Voy a los pares! ¡Voy a los pares! ¡Voy a los pares! ¡Vamos a todos! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Shoot! ¡Hola! ¡Papasar! ¡No, no, no! ¡Shoot! ¡Shoot! ¡Ay, garay, dame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Los el el! ¡Los el el! ¡Y negra! ¡Nos el el! ¡Los el! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Graces! ¡R.D. ¡Fuera! ¿Vale? ¡Dorquí! ¡Dorquí! ¡Dorqu would be my mom! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! 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 Muziko ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tira, tira! ¡Beng, beng! ¡Beng! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Pan Lagos! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Señor! ¡As a ready to go! ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Regricullen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!